No ya pero Javi, Juan, no hay... Tranquilo, tranquilo, ya ya vas, Ben Juan, vengamos por... no, Daniel, vente por acá, vente por acá Ok, 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 ok Voy a meter las patas al guionero, pero aguanto Había marcado yo un mena ya en rojo, Ben, estoy en un chicao Closer y Coving Tancho, ¿te mediste al gán, Julio? Oh, buen ¿Dónde? Buena ¡Vamos! 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 Suéltate mami, bebe la champaña mientras me bailas a mí No le digas a nadie que yo soy visionario Que te vi conmigo así como por Miami Suéltate mami, pero suéltate solo conmigo En el party, que aquella más grande, eso ya no es necesario Contigo me quedo y me siento millonario Tú, tú, tienes que entender Tú, tú, si me vienes a ver Es pa' resolver la calle contigo está un fuego Tú, tú, tienes que entender Tú, tú, si me vienes a ver Hey, esta resolver la calle contigo está un fuego Fuego Aquí no hay fértigo, un flow viaja Le tiene un sentido, video por Skype Poco como ya atrás no hay Yo sé, bebé, que tú quieres que encienda Que hace negra y que tome la rienda Que me llame y enseguida venga Pa' que tenga Yo sé, bebé, que tú quieres que encienda Que hace negra y que tome la rienda Que me llame y enseguida venga Pa' que tenga Tú, tú, tienes que entender Tú, tú, si me vienes a ver Es pa' resolver La calle contigo está en fuego Tú, tú, tienes que entender Tú, tú, si me vienes a ver Es pa' resolver La calle contigo está en fuego Suéltate, mami Bebe la champaña mientras me bailas a mí No le diga a nadie que yo soy visionario Que te vi conmigo así como por Miami Yeah, yeah Suéltate, mami Pero suéltate solo conmigo en el party Que aquella más grande eso ya no es necesario Contigo me quedo y me siento millonario Tú, 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 tienes que entender Tú, tú, si me vienes a ver Tú, 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 tú Tú, 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 tú El Nacho tiene un trofe, pues parad por acá y lo colocamos Nacho, eso Justo Justo Vale, que culiado La, 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 la Entra nomás, pero no es que se muevan Oh, me atropellaste Qué guapo pasó Me atropelló el auto, me sopico No tengo idea, weón ¿Tú mismo? Sí, a lo mejor Nacho se bajó justo, weón Mira, ahí estoy Todo hecho tula, weón Mira como qué, weón Por la concha madre Cuidado de mierda Mira que tiene un auto en una moto, cuidado Sí, weón Oh, conchetumar Oh, conchetumar Nooo Conchetumar No, no, no No tirís nada, weón Antes de Deja que entren, no Conchetumar 15 segundos Vamos, Nacho Pues los weones pueden estar pasando por el lado Aguanta, aguanta Uy, conchetumar Ya Otra, esos reflejos de acero Oh, los reflejos, culia